Nacido como Dino Paul Corsetti, el 7 de junio de 1917, fue un cantante, actor y comediante estadounidense de ascendencia italiana. Uno de los artistas estadounidenses más populares y perdurables de mediados del siglo XX. Martin fue apodado el rey de lo genial. Poco a poco, a partir de sus encantos como músico y con canciones como Everybody Loves Somebody, fue abriéndose camino hasta convertirse en una estrella mundial. Martin ganó su carrera junto con el comediante Jerry Lewis, anunciado como Martin y Lewis, en 1946. Actuaron en clubes nocturnos y luego tuvieron numerosas apariciones en radio, televisión y películas. Tras un amargo final de la sociedad en 1956, Martin siguió su carrera en solitario como intérprete y actor. Martin se estableció como cantante grabando numerosas canciones contemporáneas, así como estándares del Great American Songbook. Se convirtió en uno de los actos más populares de Las Vegas y era conocido por su amistad con los artistas Frank Sinatra y Sammy Davis Jr., quienes, junto con varios otros, formaron el Rat Pack. Martin estuvo casado tres veces. Se casó con Elizabeth Ann Beatty McDonald en Pensilvania en 1941. La pareja tuvo cuatro hijos, se retiró de la vida pública a principios de 1995 y murió de insuficiencia respiratoria aguda resultante de un efisema. Gracias por ver el video.